La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 211 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Encuentro Presbiteral de la Zona Urbana. Fiesta de Padre Jesús de las Tres Caídas. Taller para Jóvenes. Nuevo Párroco en Santo Domingo de Guzmán, Tepeji de Rodríguez. Celebran el Día del Catequista. Historia del Chile en Nogada. Vamos con la información. Con la finalidad de dar a conocer el plan global de la zona urbana, se llevó a cabo, en el auditorio del Pontificio Seminario Palafuxiano, el encuentro de presbíteros de dicha zona, en el que se capacitó a los sacerdotes para trabajar con sus consejos parroquiales a través de talleres sobre liderazgo pastoral y trabajo en equipo. Con motivo de las fiestas del Padre Jesús de las Tres Caídas, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Santa Eucaristía en la que impuso la sotana a los jóvenes seminaristas de nuevo ingreso en el Seminario Menor Palafuxiano de San Andrés, Chalchicomula, y posteriormente acompañó a los fieles de la comunidad y a los peregrinos que llegan de los diversos lugares a la procesión nocturna que se realiza cada año en honor a la venerada imagen. Con gran alegría, la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Tepeji de Rodríguez, en días pasados recibió a su nuevo párroco, el Padre Roberto Hernández. La Santa Misa fue presidida por el Padre Hugo Reyes, vicario episcopal de la zona centro, y concelebrada por los sacerdotes del decanato. La Parroquia de la Divina Providencia de Castillotla llevó a cabo su segundo taller psicológico dirigido a jóvenes con el tema Autoconocimiento como directriz para la vida espiritual, y estuvo a cargo del psicólogo maestro Ricardo Araujo, que habló de los diferentes tipos de personalidades que existen, así como de estrategias y herramientas para poder conocerse mejor y ayudarse en el proceso de maduración. Cabe resaltar que para realizar este evento se contó con el apoyo de la Pastoral Juvenil Parroquial, que trabaja con entusiasmo en la evangelización de otros jóvenes. Con gran júbilo, el decanato de Acajete, que está conformado por nueve parroquias, realizó la celebración por el Día del Catequista, en el que participaron más de un centenar de catequistas de diferentes comunidades recibiendo charlas formativas y dinámicas de animación. El pasado 28 de agosto de 2023, se cumplieron 202 años del paso de Agustín de Iturbide por Puebla, con motivo de la firma de los Tratados de Córdoba en 1821, en que fue reconocida la Independencia de México, razón por la cual las religiosas Agustinas del Convento de Santa Mónica de ese entonces crearon el tan emblemático platillo Chile en Nogada, que desde ese momento tuvo gran éxito. En el marco de este aniversario, la religiosa Dominica, Sor María de Cristo Santos Morales del Monasterio de Santa Catalina de Siena, Puebla, platicó sobre la cocina monástica angelopolitana, resaltando el mestizaje cultural que se dio en los monasterios en aquella época, por la que en el plano de la cocina se dio una mezcla humana de razas diferentes. Debido a esta mezcla de culturas, la elaboración que llevan los chiles y los moles, para ser aceptados por extranjeros que no están acostumbrados al picante, han tenido que sufrir una transformación y la más alta de ellas se le da al mole poblano y a los chiles en Nogada. Desde 1986, la hermana María de Cristo se ha dedicado a la investigación histórica sobre la presencia de la mujer en el Virreinato Mexicano y la gastronomía concretamente con los monasterios poblanos. También es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México. Les presentamos la agenda de los próximos días. La dimensión familia de la Arquidiócesis de Puebla invita a participar en la conferencia magistral La Fuerza del Amor en Familia, impartida por el presbítero Ángel Espinosa de los Monteros. Se contará también con la asistencia del cantautor católico José Bravo. La cita es el próximo domingo 10 de septiembre a las 10.30 de la mañana en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, ubicada en la Nueva Oriente Nº 5. El costo del boleto es de $150 pesos y los puede adquirir en las oficinas de la Casa de la Familia. Para más informes pueden llamar al número 2222-32-1744. El Movimiento Católico Encuentro de Novios invita a las parejas que estén próximas a casarse a participar de un fin de semana de formación previa al matrimonio. Este encuentro tiene validez como comprobante de pláticas que solicitan las parroquias. Las próximas fechas en que se realizará son el 6 y 7 de octubre, 25 y 26 de noviembre. El número para informes e inscripción es 2221-760073. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia. ¡Gracias!